Muy buenas tardes, como que ve, vamos a hacer este Windows Live, vamos a estar, I mean, este Facebook Live, ¿verdad? Es Facebook, así es. Vamos a estar aquí viendo, esperando sus preguntas, esperando sus comentarios. Estoy prendiendo nuestra computadora para poder atender a todas tus preguntas. ¿Quiénes están aquí? Saluden quienes vayan llegando. Vamos a responder sus preguntas, algo así está mejor, ¿sí? ¿Está mejor? Muy bien, a ver, ¿quiénes están aquí? ¿Quieren que platicamos de un tema? ¿Me hacen sus preguntas? ¿Cómo hacemos esto? Buenas tardes, me comprometí con ustedes a que hoy nos veíamos 6.30, porque... Jessy, hola, ¿cómo estás? Porque hay muchas personas que cuando estoy al aire me dicen que no pueden verme. Entonces, este, pues este es el momento para poder platicar con ustedes cuando ya salieron de trabajar, cuando ya van probablemente camino a casa, ¿no? Entonces, este, pues bueno, a ver, vamos a ponerle aquí sexóloga al aire, respondiendo tus preguntas. Tenemos también nuestro WhatsApp, este, para preguntas. Ya sabes mi WhatsApp, es muy sencillo, te invito a que nos des de alta en, este, a que nos des de alta. ¡Ay, me encantan ver esas cositas! ¡Salir por ahí! A que nos des de alta como un contacto más en tu teléfono. Tu teléfono seguramente tiene para muchos, muchos contactos, entonces, bueno, danos de alta. Y es muy sencillo, es 52-664-123-6969, ¿no? Este, aquí ya está. Estamos aquí. Este es mi consultorio. Muchos de ustedes no conocen mi consultorio. Este es mi espacio sagrado, donde, pues bueno, durante los últimos 10 años he escuchado muchas personas, hombres, mujeres, parejas, que vienen, que me dan el honor de su confianza, para poder responderle sus preguntas. Y bueno, este es aquí el consultorio. Hola Raúl, ¿cómo estás? Saludos hasta Ensenada, hasta Ensenada. Bueno, saludos. No, 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 Nadia. Estamos empezando, apenas vamos llegando. Y bueno, a ver, díganme que tienen alguna pregunta. Tengo muchas preguntas en el baúl que no alcanzamos a responder durante los demás programas. Y este, y que bueno, que ustedes nos están enviando, que nos han enviado. Pero quiero aprovechar para quienes se toman este momento para escribirnos, pues poder responderles a ustedes primero si tienen alguna pregunta. Ya sé que probablemente no la quieran enviar aquí a el Facebook Live porque no quieren balconearse. Sí, ya sé, no siempre nos queremos balconear en la vida, o más bien nunca nos queremos balconear en la vida, ¿no? Entonces, este, miren, ya empezaron a dejar sus WhatsApps. Comparte este video para quienes también puedan estar por ahí, que no nos hayan visto por nuestros horarios. Compártelo en tu, en tu muro. A ver, nos dice... Hola, doctora, aquí estoy, como habíamos quedado, María Bañuelos. Y fíjate que no sé tu nombre, María. Digo, te digo María porque está ahí, ¿no? R Bañuelos, María. Salvador Morales, saludo desde Florida. Mira, desde Florida, qué padre que nos ves, bienvenido. Bueno, Will, saludos desde Querétaro, ¿cierto? Tú eres de Querétaro. Y bueno, tenemos un tema pendiente con Will también. Y preguntas, díganme. ¿Quieren hacer alguna pregunta en particular? ¿Quieren que yo les platique de algún tema? Ustedes mandan, ¿eh? Esta hora, esta hora es para ustedes, lo que ustedes quieran, este, preguntar, decir, para eso está, ¿eh? Vamos a, denme un momento, voy a ponerlo, también vamos a intentar estar en Periscope para que también puedan otras personas vernos. Ya ven que ahora nos acaban de saludar ahorita desde Florida. ¡Ah, desde Los Ángeles, Pablo! ¡Qué padre, muchas gracias! Desde Los Ángeles, a ver, voy a acomodar esta por acá. Espero que no se me caiga. Vamos a acomodar esto. A ver, empiecen, pues, con las preguntas. Empiecen, empiecen que estamos para responderles todas las preguntas. Voy a ver por acá en WhatsApp que nos mandaron. ¡Ah! ¡Se cayó Periscope! Vamos a recoger a Periscope porque se nos cayó el teléfono. Siempre se me caen las cosas, ¿no? ¡Ah, claro! Es que no les he puesto el número, ¿verdad? Tienes toda la razón, Raúl. Tienes toda la razón. Ahoritita lo voy a poner. Es el 664-123-69-69. 664-123-69-69. Muy, muy, muy sencillo. No hay forma en la que, este... Lo puedan confundir, ¿no? 664-123-69-69. Que nos llegue la primera pregunta, que nos llegue la primera pregunta para, este... Para empezar. A ver, vamos... De hecho, también los voy a poner por acá. Bueno, sí. WhatsApp para preguntas. A ver. Más 52-664-123-69-69. ¡Ay, los labios rojos! ¡Ay, Lucas! Es cierto, prometí los labios rojos. Este... ¡Ay! Este, este, este... Te platico que no llegué a mi casa por el labial. Anduve en unas juntas de trabajo que se complicaron un poquito y no me puse labial rojo. Bueno, ya sé qué puedo hacer. En la semana me pongo otra blusa roja y me pongo mis labios rojos, ¿vale? Híjole, ya sé. No me gusta no cumplir promesas. A ver, acá nos están preguntando de dónde soy. Pues, soy de la ciudad de Tijuana. Sí, sí, hablo inglés, pero la mayoría de los que nos están viendo hablan español. Entonces, por eso es que estamos haciéndolo en español. Mariano, hola, hola. ¿Cómo estás, Mariano? A ver. A ver, hoy andan muy calladitos con sus preguntas. No quieren hacer preguntas de verdad. A ver, a ver. Bueno, si no quieren hacer preguntas, voy a empezar a leer preguntas que... Que yo tengo que me han llegado de este... De nuestra página, ¿les parece? Vamos a ver. Vamos a ver. Cuáles son las últimas preguntas que estuvimos recibiendo para empezar a platicar de algo. Porque luego me aburro de estar en mis monólogos. Ya lo saben, ¿eh? A ver, ya nos mandaron por acá algo en WhatsApp. Nos mandaron nada más saludos. Oye, pero mándenos una pregunta. Alguien mándenos una pregunta. Y si no, yo les voy a empezar a preguntar. A ver, vamos a hablar. Vamos a empezar a platicar de... Pablo, da un tema para preguntar. No, el que quieran. El que quieran ustedes. Yo les contesto de lo que sea. Bueno, la verdad es que no. Si me preguntan de fútbol, no. No me gusta el fútbol. Pero de todo lo que tenga que ver con sexualidad y pareja. Absolutamente pueden preguntar cualquier cosa. A ver. Están preguntando que si dos hombres, ¿no? A ver. Consideren que este es el primero. Y entonces vamos a ir escuchando sus preguntas para poder saber más, ¿no? A ver. Ahí está mi pregunta. José Luis Amudio. ¿Dónde está tu pregunta? Miren, acá, por acá, en Periscope, nos están preguntando acerca del trío con dos hombres. Creo que el trío con dos hombres o con dos mujeres incluye o es el mismo reto, ¿no? Que cuál es el reto principal es el hecho de que la persona esté de acuerdo en hacerlo, ¿no? Ese es el principal punto. Si tú y tu pareja lo han conversado y los dos consideran que es algo que les gustaría hacer, pues entonces, bueno, es simplemente una actividad a poner a prueba y ver qué es lo que sucede. Creo que lo que sí me parece importante decirles que deben de considerar en hacer un trío es que la mayoría de las cosas deben de quedar muy bien habladas, muy bien acordadas antes de hacerlo. A veces decidimos hacerlo como en el calor de las copas, ¿no? A veces decidimos hacerlo como el hecho de... Es que si no lo hago me va a dejar. Porque ya me lo he dicho tantas veces que si no lo hago se va a ir con alguien más. Esa no es una buena forma de cómo tomar una decisión para arriesgarnos a una práctica sexual. No nada más de tríos, ¿eh? O sea, a lo mejor también del sexo anal, de cualquier cosa. Incluso el mismo hecho de tener relaciones eróticas. Se tienen que tener porque realmente se quiera. Entonces, elementos importantes para un trío. Aquí les va. Elementos importantes para un trío. Primero, mucha comunicación. Que los dos estén de acuerdo. Segundo, traten de elegir parejas que no tengan nada que ver con ustedes. O sea, eviten los compañeros de trabajo, la mejor amiga de ella, ¿no? O el mejor amigo de él. Porque entonces eso va a generar que probablemente mañana lo veamos. Ya sabes, mañana tienes que regresar a la oficina. Ya iba a estar en la oficina. Entonces, qué vergüenza el verlo. Y eso puede complicar bastante la ecuación. Sobre todo, si nos salió mal, qué vergüenza, ¿no? Y si nos salió bien, pues también puede ser un peligro, ¿no? De que de repente se quiera continuar o repetir con la situación. Entonces, eso es una situación muy importante. Elegir a la persona. Tres, pónganse de acuerdo tal cual y como puedan lo más explícitamente posible de las prácticas. ¿Qué sí se vale y qué no se vale? Se vale que la beses. Se vale que no quiero que la penetres. Primero es conmigo, después con ella. O primero con ella y después conmigo. Primero con ella y después ella que se vaya. Y nada más nos quedamos tú y yo solos. A lo mejor contratar a una persona no resulta tan mala idea, ¿no? Porque pues no tiene ninguna, qué diríamos, compromiso. Aunque se puede sonar feo, pero no tenemos como la urgencia de que todo mundo quede satisfecho. Y eso es algo que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. ¿Quién van a escoger? Y creo que esos son los temas más importantes a tener presente cuando vamos a tener un trío. Mucha comunicación y asegurarnos de que los dos estemos de acuerdo. La otra que alguien nos decía en uno de los programas de Íntimamente con Roberta. ¿Qué onda si después quiere la revancha? ¿Qué onda, no? ¿Es posible? ¿Es posible? Y a lo mejor eso habría que negociarlo antes, ¿no? Decir, bueno, ok, podemos hacerlo con dos mujeres, pero también yo luego quisiera que lo hiciéramos con dos hombres. Y pues ahí habrá que ver si se da o no se da, ¿no? Nos mandan acá en Periscope saludos. Gracias por todos sus corazoncitos. Me encanta ver sus corazoncitos. Me encanta ver las cositas ahí volando. Muchísimas gracias. José Luis Amudio. A ver, voy a empezar a recibir. Hola, mi respuesta. Yo tengo 23 y me gusta una de 27. Y la pregunta es... ¿Si está bien? ¿Si está mal? ¿Cuál es la pregunta? Tú tienes 23 y te gusta una de 27. César, saludos, César. A ver, me preguntan. ¿Hay eyaculación precoz cuando hay problema de pareja? Esta pregunta la recibimos ahorita en la tarde. ¿A cómo le digo que me gusta? Ok. A ver, a ver, chicas. Ayúdenme. Ayúdenme a estas chicas que están por aquí. Díganme si ustedes... ¿Cómo les gustaría que un chavo les dijera que le gusta? ¿Qué cosas les gustaría? Vamos, este... No alcancé a ver tu nombre acá en Perisco, perdón. Pero aquí en Perisco nos pregunta un chavo. Tengo 23 años. Me gusta una de 27. ¿Cómo le digo que me gusta? Ayúdenme para que esta respuesta también sea de ustedes, chicas. Yo sé que nos están viendo. Nadia nos estás viendo. María nos estás viendo. Al menos ustedes dos mujeres ya sé que nos están viendo. Y sé que hay más mujeres ahí viéndonos y veo cositas volando y... Les agradezco muchísimo. Vamos dándole unos tips. ¡Ah! No, bueno, Jesús. Por ahí hubieras empezado, mi vida. Pues es que resulta que no nada más es cuatro años mayor que él. Tiene novio. O sea, ahí se nos complica un poquito la historia, ¿no? José Luis pregunta, a ver, Jesús. ¿Qué relación hay entre ustedes? ¿Dónde la conoces o qué? Pero es algo sentimental. Solo me le quiero declarar. Oye, Jesús, ¿pero dónde la conoces? O sea, son compañeros de trabajo. ¿Cuál relación tienen? Pregunta acá, José Luis. Mientras nos sigue platicando Jesús de trabajo. Son compañeros de trabajo. ¡Uy! Pues la tiene súper fácil. En el sentido... A ver, no quiero minimizar lo que me dices, pero... Pues en el trabajo ya sabes, detallitos, que el café, la florecita, el ayudarle con su trabajo. Mira, Dalí Andrade nos dice, viéndola a los ojos, sé totalmente sincero. Yo te diría que lo acompañes con unas flores. Bueno, es que las mujeres morimos por las flores, ¿no? Hay muchos regalos que nos encantan las mujeres, la verdad. Y quién diga que no le gustan, o sea, está mintiendo. Pero, o sea, si la acompañas con unas flores, ¿no? Este, si le dices... Pues realmente dile lo que te gusta. Esto de verla a los ojos, Dalí, tienes toda la razón, es padrísimo. Pero también dile lo que te gusta de ella, ¿no? O sea, mira, en el tiempo que te he conocido, me gusta esto de ti, la forma en la que eres, la forma en la que hablas, esto de lo que dices. Así como la manera en la que es padrísimo cuando tiene la posibilidad de verte en los ojos de la otra persona. Cuando la otra persona, a veces hasta te dice cosas que ni siquiera tú sabes de ti mismo. O que sí lo sabes, pero es padre que te das cuenta que otra persona también lo nota, ¿no? Entonces, platícale de esas partes de ti y te aseguro que puede ser algo muy, muy padre, ¿no? Si alguien quiere decirle más cosas, seguimos leyéndolos. Y también sigo en el WhatsApp, 664-123-6969. Una pregunta por acá. ¿Hay eyaculación precoz cuando hay problemas de pareja? A ver. No siempre que hay problemas de pareja hay eyaculación precoz. No siempre que hay eyaculación precoz hay problemas de pareja. Lo primero que tendría que preguntarte a ti que nos envías este WhatsApp que espero que nos estés viendo en el live, en alguno de los dos. Quiero que me digas, ¿desde cuándo tienes eyaculación precoz? Hay una diferencia cuando existen problemas en la sexualidad desde el principio a cuando estos se van dando después. Hay veces que lo tenemos desde la primera vez que tenemos relaciones sexuales y entonces esto no tiene que ver con una pareja. Hay veces que esto va sucediendo después de que vamos estando con una relación de pareja. O a veces nada más nos sucede con algunas relaciones. Es curioso, pero a veces nos sucede con la esposa, pero no nos sucede con la amante. O nos sucede con la amante, pero no nos sucede con la esposa. O nos sucede en ciertos momentos o ciertos tiempos. Lo que sí quiero decirte es la eyaculación precoz. Bueno, en general todas las disfunciones sexuales tienen un componente importante de ser... que tener que ver con la ansiedad. Entonces habría que ver qué cosas en tu vida te están dando ansiedad. A veces por eso es que las disfunciones nada más están en cierto tiempo en nuestra vida. ¿Por qué? Pues es porque estamos teniendo problemas de pareja, porque estamos teniendo dificultades económicas, porque estamos teniendo problemas de pareja, porque hubo una infidelidad y no existe la confianza con la otra persona. Entonces, a veces sí, a veces sí es posible o frecuente que pueda suceder como algo secundario, ¿no? Esa es parte de la respuesta. Este teléfono... Ese teléfono es anónimo porque no tengo su nombre. Entonces, bueno, esa es parte de la respuesta. Si quieres mandarnos un poquito más de las preguntas que te hice, excelente. César Franco, estás maravilloso, Roberta. Gracias, César. Explícame algo de esa tendencia nueva que hay de compañeros de trabajo que tienen encuentros, ojo, hombres y que según no es nada gay, ¿será? Creo que no es una tendencia nueva. Creo que es algo que ya tiene mucho tiempo que se da. Y precisamente, uy, yo creo que trabajé con VIH. Dejé de trabajar con VIH hace como 10 años, 8 años. Y desde entonces ya existía un término que se llama HSH. No sé cómo los llamen ahora. Que es hombres que tienen sexo con hombres. Son hombres que no se denominan homosexuales porque, pues, tienen una pareja, porque se enamoran de una mujer, porque les gusta tener una relación de pareja con una mujer. Pero les gusta, podríamos decir coger. Ay, ahí está, ahora sí puedo decir coger. En mi propio Facebook puedo decir coger. ¡Qué maravilla! Porque no me dejan decir coger a las 12 del día. Ok. Pero entonces les gusta coger con hombres, ¿no? Y lo hacen como una práctica. Esta pregunta me la hace una mujer. Es como si tú dijeras, bueno, yo tengo curiosidad de saber qué se siente de estar con una mujer. Y a mi pareja, hombre, le gusta. Y lo hacemos, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, hace un momento yo les decía a los tríos. Entonces, a lo mejor tuviste un trío donde estuviste con una mujer tú. O sea, lo hiciste a la mujer. La mujer te lo hizo a ti, te gustó. Y dijiste, bueno, a lo mejor no está tan mal. Y puedes volverlo a repetir algunas veces. Eso no significa que seas lesbiana. ¿Por qué? Porque no significa que vas a seguir buscando mujeres o que vayas a querer hacerte novia de una mujer. La diferencia entre una práctica sexual y una orientación sexual es de quién te enamora. Cuando lo haces solamente por el gusto, por la práctica, porque quiero ir a probar esto, es una práctica como tal. Que muchísimas personas lo hacen por simple curiosidad. Cuando ya lo haces de una forma consistente, cotidiana, que tu fantasía erótica e individual incluye eso, que deseas continuamente buscar a una persona que buscas enamorarte, entonces ya podemos hablar de una práctica, perdón, de una orientación. Y entonces respondiendo a tu pregunta, chica, pues es eso, ¿no? Ahora, que ya es más común que lo hagan abiertamente, que no se escondan tanto, es la diferencia, ¿no? Es básicamente eso. Y bueno, finalmente es que dónde encuentras a las personas, si no es muy comúnmente en tu trabajo, en el gimnasio, a esos lugares a donde casi siempre vas, ¿sabes? Entonces, bueno, finalmente es eso. No necesariamente son gays, como podría ser que sí sean. O podría ser que sean personas bisexuales, que hayan decidido vivir una vida heterosexual porque pues les gusta más ese estilo de vida. Hay muchos bisexuales que se sienten bien estando en relación con un hombre o con una mujer, pero dicen, ¿sabes qué? Prefiero vivir, este, o me enamoro realmente la súper persona que me súper encantó es una mujer y entonces deciden hacer vida con una mujer y tener hijos y todo, ¿no? Entonces, pues puede ser de ambas posibilidades. Cada caso es diferente. Definitivamente es que en la sexualidad, como muchas cosas en la vida, pero lamentablemente no siempre lo tenemos presente, no podemos juzgar y no podemos decir, ah, porque ya alguien se acostó con una persona de su mismo sexo, es homosexual. No, no va por ahí. Emanuel Jiménez, buenas noches, tengo un problema, Roberta. Ya tengo ocho años sufriendo de eyaculación precoz. Ya tengo miedo hasta pedirle a mi esposa porque duro solo dos minutos. ¿Qué puedo hacer? Emanuel, definitivamente yo te sugeriría que vengas a un proceso de terapia sexual. Me encantaría poder acompañarte y si quieres hacerlo conmigo, el teléfono de mi consultorio es el 681-1993. Atiendo también vía telefónica o vía Skype, si es que no estás en la ciudad. ¿Por qué te lo digo así? Mira, atender un proceso de una disfunción sexual cuando ha durado tanto tiempo, pero sobre todo cuando las consecuencias ya están a un nivel donde ya podemos contactar con el miedo, ya implica algo que es más de un proceso para solucionar. Te voy a platicar, alguna vez un hombre vino y me decía que más o menos a esta hora, cuando ya empieza a ceder el sol, empezaba con mucha ansiedad porque sabía que ya iba a llegar la noche y que tarde que temprano se iba a tener que ir a acostar y que tarde que temprano iba a llegar ella y que iba a tener que suceder algo o una vez más negarse. Y entonces imagínate el grado de ansiedad y de miedo que a las 5 o 6 de la tarde ya empezara a esta situación, ¿sabes? Entonces, pues eso es lo que sucede, o sea, realmente en cuanto empezamos a tener más ansiedad, más infunciones sexuales hay. Entonces, si ya estás en ese nivel, necesitamos trabajar con tu ansiedad. En general, la disfunción eréctil como la eyaculación precoz, yo creo que si pudiéramos decir que es un pastel, el 80% de ese pastel es ansiedad, pero la ansiedad contigo ya está más a un nivel más grande, más intenso, entonces necesitamos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Con un proceso de psicoterapia donde te ayudamos a reconocer cómo manejar la ansiedad, a reconocer la ansiedad y ejercicios que puedan ayudarte a que puedas contraer mejor y que puedas librarte de no lograr controlar la eyaculación. Entonces, definitivamente sería lo que yo te recomendaría. A ver, me manden un saludo por acá en WhatsApp, hola, pero también mándenos sus preguntas. A ver, tengo, acá dice, porque no había problemas, porque cuando no había problemas todo bien. Ah, ok, ¿se acuerdan que les preguntaba que si había eyaculación precoz cuando hay problemas de pareja? Sí, efectivamente, esto que dices tú es cierto. Fíjate que hay estudios que nos dicen que la eyaculación precoz muchas veces viene como una respuesta inconsciente e irracional al enojo que tenemos con nuestra pareja y que entonces esto es como una forma de como equilibrar las cuentas. Ya sabes, o sea, de repente es le tienes enojo porque hace X o Y cosas y entonces una forma de hacerle algo es dejarle insatisfecha. Es curioso, ¿no? Pero es una respuesta también desde una desde una orientación psicológica que habla acerca de cuáles son las motivación de eso. Entonces, sí, podría, podría ser eso. Entonces, si definitivamente tú identificas muy claro el inicio, así como nunca había tenido problemas de eyaculación precoz, empezaron los problemas en la relación de pareja y empezaron a suceder. Yo te diría, pregúntate, neta, neta, si tú pudieras decirle algo, si pudieras decirle algo sin que esto terminara en bronca, divorcio y demás, ¿qué le dirías? Y si dices tú, o que si es súper evidente que estás enojado con ella, pues entonces yo también te diría, mira, mejor ve a terapia, resuelve el enojo y deja de estarte frustrando, porque la verdad es que la eyaculación precoz es algo que molesta en ambas partes, no nada más a los hombres, sino también las mujeres o nada más a las mujeres, sino también los hombres lo sufren y no, no está placentero, ¿no? ¿Qué posición disfruta más una mujer? César, es como la décima vez que me preguntas eso, César, y la verdad es que solamente esa mujer te lo va a poder decir. Sabemos que a las mujeres les gusta más, a algunas mujeres les gusta más la penetración profunda, a algunas mujeres les gusta más la penetración posterior para poder estimular el punto G, a algunas mujeres les gusta el perrito, a algunas mujeres les gusta misionero, a algunas mujeres... ¿Les gusta más el oral? No sé, de verdad es que hay muchas, muchas preferencias, porque eso en particular es simplemente preferencia, o sea, si quisiéramos decir en qué posición se puede tocar mejor el punto G, pues si hay alguna, en qué posición se da más la penetración a profundidad, pues si hay otra, pero en general, ¿qué posición le gusta más a la mujer? Pues la respuesta es depende de cada mujer, y eso pues obviamente solo esa mujer que a ti te interesa te lo podría decir, ¿no? Y bueno, esto lo digo porque César nos ha escuchado muchas veces en Íntimamente con Roberta, en un principio participaba mucho del programa, y bueno, esta es como una duda muy, muy frecuente, y como lo he respondido varias veces, a lo mejor podría servir que algunas otras mujeres, si se sienten en la confianza, le digan cuál es su posición favorita para comprobar esto, ¿no? Pero bueno, yo lo que te puedo decir es, cada mujer tiene una posición diferente que le gusta, y aparte también te diría, ¿eh? Creo que cada mujer le gusta una posición diferente, incluso con diferentes parejas, a lo mejor con tal hombre me gustaba mucho esta posición, con este otro hombre me gusta esta otra posición, ¿sabes? No siempre es necesariamente lo mismo, entonces habría que preguntarle mejor a ella. Lucas, Roberta, ya no sales en el cable, ahí te llegué a mirar, pero ahorita no se ve. ¿Sabes qué? Ya no existe el canal. Por eso es que estoy haciendo este Periscope y este Facebook Live, porque ya no existe el canal. Los administrativos, dueños, whatever, decidieron apagar el canal, ya no existe, y entonces ya no se está, pues, obviamente transmitiendo absolutamente nada. Entre ellos, Pepe, ¿cómo estás? Entre ellos, pues ya tampoco se está transmitiendo mi programa de televisión, ¿no? O sea, en general, ¿les das cuenta? Desapreció el canal. O sea, si tú buscas Unirradio TV ya no existe, ¿sabes? Entonces, pues ya tampoco existe sexo con Roberta, por eso es que buscamos esta forma de seguir acompañándolos en vivo, desde las redes sociales. Pero, este, pues bueno, yo extraño mucho sexo con Roberta, por eso es que estamos aquí. Hola, Socorro, mucho gusto en verte, qué padre que ya estás acá. Pablo Martínez, ¿qué hay de cierto cuando una mujer que apenas se conoce te rosa la mano es una fuerte señal de que le atraes? Yo creo, yo creo que es como, hay una parte, sí, del lenguaje, del lenguaje corporal, ¿no? Lo que le llaman el filtreo, filtreo, ¿no? Que es así como, ya sabes, entonces aquí te hablan y te dicen y te mueven los ojitos y te tocan. O sea, y entonces sí, pero me encantaría decirte que siempre es por eso, pero no, no siempre es así. A veces es porque hay personas que son como muy, lo que le dicen en inglés, touchy, que siempre tienen que estar tocando, ya sabes, esa gente que luego también le dicen que habla de bulto, ¿no? Que ya sabes, te avienta, te avienta. Entonces, yo te diría, observa, observa cómo habla ella, cómo le habla a otras personas. Si es que siempre, este, los toca o si, o si no, y a lo mejor es por eso que a ti te toca, ¿no? Pero te diría también, aparte observa cómo le habla a otras personas, observa qué otra cosa se hace contigo. Ya sabes, está así como si de repente te ve, te dice, se pone roja, se contornea cuando está contigo y no lo hace con otras personas, entonces, bueno, pues sí, ¿no? Definitivamente. Y ya de plano, si todavía tienes la duda, pues totalas, no, tú también, ¿no? O sea, pues en una de esas también empiezas a hablarle así y demás, y ya vas viendo qué tanto es que ella va accediendo y entrando con esto. En Periscope nos pusieron que si es cierto que a las mujeres les gusta más tener relaciones sexuales con hombres de penes grandes. Creo que sí hay muchas mujeres que lo prefieren grande. Creo que también hay un buen número de mujeres que lo prefieren grueso. Creo que hay otro buen número de mujeres que no les importa tanto el tamaño, sino que esté muy firme. Creo que eso es muy importante. Entre más firme esté, más se va a sentir, que es finalmente lo que se busca, ¿no? Depende también qué tan profunda sea la vagina de la mujer, porque si la vagina de la mujer no es muy profunda, entonces el pene grande la puede lastimar. Largo, ¿no? Porque me refiero a largo. Y a pene ancho, pues bueno, hay mayor sensibilidad, ¿no? Insisto, esto también tiene mucho que ver con cada una de las mujeres. Creo que es algo muy similar como de las boobies, ¿sabes? O sea, hay hombres que les encantan las boobies grandes y hay hombres que dicen, no, yo las quiero chiquitas. Yo te puedo decir, como que hay una parte donde ambas funcionan igual, tanto las chicas como las grandes, como los penes chicos y los penes grandes. Pero pues también es cuestión de gustos, ¿no? O sea, de repente es como hay a quien le gusta ver las tetas así grandotas, ver las nalgas grandotas. Pues claro que también debe de haber mujeres que les encanta ver el pene enorme, ¿no? Entonces hay quienes dicen, justo como dice Pepe, más vale chiquito y juguetón. Y hay quienes van a decir, no, o sea, a mí grandote, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es cuestión de gustos. Y yo creo que más que de gustos, creo que también tiene mucho que ver con cómo es que nos casamos con algo. O sea, es, de repente todas mis parejas han tenido pene grande y entonces siempre quiero un pene grande, pero, oh, me puedo descubrir un súper amante que tiene un pene chico, pero que, bueno, hace maravillas con él o que sabe ser muy buen sexo oral, ¿no? Entonces, no podré decirte que es en todo sentido, ¿no? Poblano López. Pues, Poblano, ya sé, ya sé. Poblano López nos dice, prometiste que te pintarías los labios rojos, pasión. Yo lo sé. Perdónenme. Perdónenme, de verdad. Me molesta no cumplir las promesas. Este, es que no llegué a casa. No llegué a casa y ahí era donde tenía el labial rojo y ya no sé qué hacer para pedir perdón. Este, pero... En la semana me voy a volver a vestir de rojo y me voy a pintar los labios rojos. Perdón, perdón, perdón. Porque si voy por el labial, termino el live. Hola, Roberta. Saludos. Qué linda. ¿Cómo haces ese coqueteo? Viéndote en Los Ángeles. Ah, mi arremedada. Luego dice mi mameringa. Siempre ha dicho que luego soy buena imitando a la gente. Pero sí, ¿no? Algo así le hacen las mujeres y lo hace con tornean. Y ya sabes. Ya no puedo hacerlo. Ya no me sale natural. Ya, ya, ya. Me siento... Me siento, este... Balconeada. A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Es normal ante una ruptura tener sueños o pesadillas de mi ex con otro teniendo sexo? El otro día estaba leyendo un artículo que habla acerca de que cuando terminamos una relación de pareja, soñamos con nuestro ex o nuestra ex, ¿no? Y que es una forma en la que nuestra mente... A ver, y esto sí hace mucha lógica. Cuando tú te duermes, entonces todos estos pensamientos pendientes que quedan se van organizando de una manera en la que el cerebro lo va guardando, ¿no? Y entonces va desechando cosas que no son importantes. Y lo que es importante lo va guardando en lo que se llama como la memoria a largo plazo. Y entonces, por supuesto, que si acabas de terminar con tu ex, es un tema que está recurrente, que tu cabeza y tu corazón y tu mente todavía está tratando de organizar. Y entonces, claro que lo piensas y es como para saber dónde lo acomodas. En función de esa información es que vienen nuestros sueños. O sea, nosotros soñamos cosas que durante el día pensamos y que se nos quedan en la cabeza. Lo que pasa es que no siempre somos conscientes de eso que estamos pensando. Y por eso es que de repente nos sorprenden los sueños, ¿no? ¿Por qué soñarlo con otro teniendo sexo? Yo también te podría decir, esto no sería, más bien sería interesante que lo revisaras terapéuticamente, ¿no? Porque a veces eso tiene que ver con algo que deseas o algo que temías profundamente. A lo mejor yo te preguntaría, ¿te calentaría eso o te, ahora sí que diríamos, te calentaría en el otro sentido de que te súper enojaría que ella estuviera con alguien más? Y muy probablemente por eso es que la estás soñando así, ¿no? Nos agrega, siento ansiedad, frustración de saber que no estaré más ahí y que otro ocupó mi lugar o en algún momento lo ocupará. Ahí tienes, ahí tienes tú mismo la respuesta, claro. O sea, estás pasando por este proceso tan complicado que tenemos todos cuando terminamos una relación de pareja, de pensar ya no voy a estar ahí. A mí me parece que, bueno, es muy probable que la otra persona haya sido quien decidió terminar la relación y por eso es que nos queda una tarea más difícil a quienes no terminamos la relación. Quien la decide terminar, decide terminar la relación, o sea, se va dando cuenta de cosas, va pensando en terminarla y a quien nos terminan es así como de, ¿qué? Y más si tú no te habías dado cuenta, ¿no? Más si no fue una relación que se fuera deteriorando para tus ojos y de repente es como, ¿cómo? Entonces, claro, o sea, toma más tiempo el poder entender todo esto, ¿no? Quiero decirte que esas fantasías son terribles, 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 que no nos sirven para nada, que nada más nos lastiman y que a fin de cuentas, pues si va a hacer, va a hacer, ¿sabes? Si esa persona va a estar con alguien más va a estar y porque tú estés sufriendo, por eso no va a cambiar. Sin embargo, también entiendo que es complicado dejar de tener esos pensamientos y para eso siempre será importante ocuparnos en algo, ¿no? Buscar un nuevo proyecto de vida donde te puedas enfocar y que entonces lo que la otra persona haga o deje de hacer, pues ya no sea tan importante. Pero sí, definitivamente es por eso que vienen esos sueños. Y entonces les platico que tengo muchos WhatsApps de gente de Periscope que yo creo que piensan que quiero ligar porque, pues bueno, este, no me ponen ninguna pregunta, nada más me ponen hola y hola, y hola y hola, ya sabes. Pues un saludo a todos los que están aquí conectándose. Yo veo varias personas que se conectan y se desconectan. Lo interesante es que no veo quienes están conectados porque Facebook no te lo permite. Pero mira, ya llegó Andrea, Andrea, bienvenida. Y los demás no, no, no se los estoy, no los veo más que los comentarios. Entonces, bueno, si nos, si nos mandan, de verdad, eh, hazme el favor. Los de Periscope, yo creo que no están leyendo y piensan que yo quiero ligar o algo así. Entonces, neta, me están mandando mensajes de, toma tu número de Periscope y mándenme una foto de tus boobies. Entonces, a ver, a ver, yo quiero empezar a preguntarles, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, pues, ¿qué, qué, su cabeza? Neta, los hombres, eh, como les es tan importante y tan cachondo que las mujeres les manden fotos, no importa qué. O sea, es, es tan común hoy en día mandar mensajes y pedir fotografías de extraños. ¿Por qué lo digo? Porque lo veo cada día más, ¿no? Y porque muchas personas me dicen, es que le encontré esas fotos a mi pareja. Consistentemente las están mandando. O sea, es, ustedes como hombres, sería interesante que nos expliquen a nosotros las mujeres qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que ustedes sienten en torno a ese tipo de fotografías, ¿no? Un consejo para que me dure más tiempo. Ah, mira, Pepe nos dice, ¿qué pasó? No todos somos iguales. Pepe, ya deberías de cambiarte a Facebook para poder leerte más rápido, porque siempre me escribes en Periscope y se me pierden tus comentarios. Este, ¿qué fue la pregunta? Que para que le durara más la erección, ¿verdad? Eh, claro que no quieres la respuesta básica que es, que pues, que busques cómo estar más caliente, ¿no? Porque, claro, o sea, entre más excitados estamos, pues, más dura la erección. ¿Por qué no dura la erección? Porque perdemos la excitación. ¿Por qué la per... La frase que le ponen aquí, eh? El amor dura lo que dura, dura. Pues, no siempre, no todas las relaciones se terminan cuando aparece la disfunción eréctil, pero, pues, sí se complican, ¿no? Y se complican porque la mayoría de las mujeres luego pensamos que, pues, ya no le gustamos y que no le estamos siendo atractiva, que por eso es que, este, pues, ya no tiene erección, ¿no? Pero, pues, bueno, hay que trabajar con las ideas. O sea, a ver, recuerden, el órgano sexual más importante es el cerebro, las ideas, lo que va en nuestra... dentro de nuestra cabeza. O sea, si tú estás pensando, no se me va a parar, ella no termine, yo todavía no aguanto, cosas así por el estilo, entonces, este, sí va a ser más difícil que logres la erección. Si estás enfocado en lo que te gusta, pues, será muchísimo más fácil que puedas seguir erecto, ¿no? Hola, Roberta, qué lindos saludos desde... ¡Ah! ¡No, por Dios! Todavía están me... ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me están queriendo hacer videos llamadas por WhatsApp. Van como cinco individuos. ¡Qué, qué! ¡Qué interesante! ¿En qué momento pensaron que mi transmisión era para encontrarme compartiendo fotos desnudas con el otro mundo? Este... José Fiscal, saludos. Te apellido es fiscal, de verdad. Saludos, un abrazo fuerte. ¿Qué más? ¿Comentarios, preguntas? ¿Comentarios o preguntas? Si no, ¿de qué voy a seguir hablando? Si no, les voy a pedir... Miren, y me siguen. ¡Ay, Dios! La verdad es que sí estaba pensando empezar a hacer una exploración en estas redes sociales de ligue. Pero no me imaginé que, este... Conectándome en Periscope y poniéndome WhatsApp me iba a encontrar tantos individuos que me estuvieran tratando de ligar. ¡Hazme el favor! No, bueno, o sea... ¡Actualícense! Ya no es necesario usar Tinder, pónganse en Periscope, pongan su WhatsApp y así les van a llegar los individuos. Pero no me llegan preguntas. ¡Háganme preguntas! ¡Háganme preguntas! Comparte el video para quien está en este momento, a lo mejor saliendo de trabajar, a lo mejor está en su casa. Comparte el video, mándame preguntas. Acuérdate, puedes escribirnos aquí en la pantalla. O si no quieres que los demás vean, nos puedes mandar un WhatsApp. O ya, si quieres entrarle a la cura de la tarde, si quieres pedirme foto de mis bubis, pues también mándame un WhatsApp. No, no es cierto, no me manden WhatsApp de esos. Ya tengo muchos. Le puedes poner me gusta al video, así, dedito arriba. Le puedes poner, este... A nuestra página, Íntimamente con Roberta o Sexo con Roberta. O puedes mandarme una pregunta. ¿Cómo reforzar el líbido, doctora? A ver. Según veo en tu fotografía, que ya se borró de Periscope, eres hombre. Este... Quiero preguntarte si por reforzar la líbido te estás refiriendo... Perdón, perdón, perdón. Yo intentaba responder una respuesta. A ver, volvamos a nuestro papel de sexóloga. Estoy pensando que si por reforzar la líbido me estás queriendo decir tener mejores erecciones, ¿o a qué te refieres con reforzar la líbido? Y yo me río porque César... No, no fue César. ¿Quién fue? Este chavo del DF, que siempre se me va a su nombre, Pepe, creo. Este, dice que a él también le mandan privados en Periscope, pero que él nada más ve películas de Disney. Pepe, eres Pepe, ¿verdad? Que Pepe dice que él, cuando le mandan privados en Periscope, nada más ve películas de Disney. Mira, mira. No, pero los míos no, los míos me están pidiendo fotos de mis boobies, me están diciendo cosas así, ya sabes. Bueno. César, Roberta, estás en el 14.70 de la M a las 12 p.m. Así es. Yo soy la que está en el 14.70 de la M a las 12 de lunes a viernes con Íntimamente con Roberta. Y este es nuestra versión virtual de Sexo con Roberta. Nuestro programa que ya en estos momentos nos está transmitiendo al aire, pero que queremos hacerlo en vivo, en la intimidad, respondiéndole sus preguntas, viendo estos hermosos corazoncitos de Periscope que nadan, viendo esas cositas que ustedes no me están mandando en Facebook, ¿por qué no me están mandando cositas? Háganme cuenta, ustedes tienen que pensar que yo soy como un Tamagotchi. Entre más cositas yo vea a volar, yo me alimento y me voy a querer quedar con ustedes. Dice Lucas, lo malo de ser tan guapa, doctora. Ah, gracias, gracias. Al que nos preguntaba por acá abajo cómo decirle a alguien que te gusta, mira, ¿ves? ¿ves qué lindo comentario? Digo, ese comentario la anima más a uno que estos de mándame una foto de tus boobies, no manches, eso no es nada romántico, ¿eh? José Luis Amaral, mi pregunta es, ¿por qué las mujeres mojan bien mucho? ¿Por qué están bien mucho calientes? Esa sería, esa es la respuesta que le venimos manejando a usted, ¿no? Entre más excitadas estén las mujeres, más se mojan. En tal sentido, José Luis, yo te debería decir, siéntate feliz porque estás haciendo una muy buena chamba. Si tu mujer está mojada es porque está excitada. Siguiente pregunta, a ver, César Franco, el WhatsApp, por favor. César, está fijado el comentario y en todos los comentarios del video lo puedes encontrar si lo quieres copipastear. Con gusto lo vuelvo a repetir, es el 52, es la del país, 664-123-6969, ese es nuestro WhatsApp, para que nos puedan escribir sus preguntas. Más preguntas, más preguntas, antes de terminar este Facebook Live, esta hora que tuvimos juntos, ¿quieren mandarme más preguntas? ¿Quieren que les dé a las deperadas de Periscope? No, 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 no. Este, miren, llamada de video, llamada de teléfono de Periscope, no, bueno, o sea. Denle dedito arriba, denle para compartir, para poder seguir haciendo esta emisión de Sexo con Roberta. Ahora, ¿qué les parece si lo hacemos una vez por semana? Pero quiero que lo compartan para que haya más personas que se quieran contactar con nosotros, ¿no? Ah, qué bonitas las cosas que uno ve por Periscope, pues, con ganas de tomarle. Oiga, fíjense que de repente está muy solicitada por WhatsApp. No, sí, pura gente de Periscope aquí, perdiéndome cositas. Este, pero, pero que mojen mucho no es el big one. No entiendo qué me quieres decir, José Luis. A ver, hay veces que las mujeres mojan por lubricación, ¿no? Pero, qué interesante. Ahora en Periscope están escribiendo en portugués. Aarón, se trata de lo que tú quieras, tú pregunta lo que quieras, que aquí estamos para contestar. Regreso con José Luis. A ver, este, sí hay una forma en la que mojan porque están excitadas, ¿no? Que es la lubricación. Y hay unas mujeres que eyaculan lo que se llama el squirt femenino y entonces, pero esa es mucho más, mucho, mucho más. Se supone que en general todas las mujeres cuando tienen el orgasmo secretan más, se mojan más porque es como que hacen como si se exprimiera, ¿no? Muscularmente, entonces hay más, pero este, no siempre, no siempre o no a todas y más bien no a todas hacen eyaculación, que se llama eyaculación, ¿no? Entonces, este, algunas cuando sí tienen eyaculación, tienen toda esta, ¿cómo decirle? Se creció. Me distraje porque leí que en eso José Luis nos dice, es cuando dicen que sienten la muerte chiquita, o sea, el orgasmo. Déjate, explico. Puede ser que sí, puede ser que esa mucho que mojó es porque eyaculó y que es durante el orgasmo. O puede ser porque se mojó, porque está muy excitada y entonces es casi antes del orgasmo, ¿no? Eh, básicamente, como te puedes dar tu cuenta, si eso no es el orgasmo es porque haya unas contracciones que son así como de, así, y se terminaron, ¿no? Ese es el orgasmo. ¿Qué es la muerte chiquita? Nos dice Luis Medina. La muerte chiquita es la forma en la que los franceses denominaron al orgasmo, le petit mort. Y es básicamente porque son escasos segundos, teóricamente son como entre 8 y 12 segundos en los que para muchas personas implica incluso el dejar de respirar, el dejar de, o sea, es como si, como si les apagaran el switch, ¿no? Y entonces por eso decían que es la muerte pequeña, porque es algo muy, muy, muy placentero. Entonces hay quien le dice The Big O, The Big One, como nos lo escribió José Luis, la muerte chiquita, el orgasmo, ¿no? Y algunas otras palabras, pero bueno, a eso es a lo que se refiere. Nadia, groseros. Pues mira, es que, no sé si, o sea, realmente yo no pienso que lo estén haciendo por ser groseros conmigo, pero pienso que es como la nueva forma en la que se está dando el ligue, ¿no? Lo veo mucho, es como, a ver, mándame fotos, enséñame, dime, dame. Y no sé, o sea, creo que hay muchas mujeres que a lo mejor sí les gusta mucho hacerlo, pero también creo que hay muchas mujeres que todavía están acostumbrados como al proceso de la conquista, del hablar bonito y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues me queda claro que para todo hay marcado en la vida, nada más hay que saber encontrar cuál es nuestro propio target. Y pues bueno, en lo personal, el mío no es andar mandando fotografías porque me las pidan en el primer momento de la vida, ¿no? Vivian nos dice, me gustó masturbarme, ¿o me gusta masturbarme? Creo que lo escribiste mal, pero si me dices que te gusta masturbarte, pues nada más quiero decirte felicidades. Este, si eres hombre, pues nada más decirte no lo hagas muy rápido porque puedes acostumbrarte a eyacular prontamente y cuando seas con una pareja puede ser difícil, pero pues bueno, en general, este, pues qué padre, ¿no? O sea, no veo cuál es el problema. Luis Medina, eso me pasa con mi pareja. ¿Qué te pasa con tu pareja? Parece que se me paró el corazón con ella. Cuando estás teniendo el orgasmo, en general, ¿es un albur o es una flor que le estás mandando a tu pareja o es de verdad? ¿Es normal? Pues sí, a todos los seres humanos, todos los seres humanos deciden cómo vivir su erotismo. A veces lo viven con la pareja, a veces lo viven con ellos mismos. Y bueno, también esto cambia mucho, ¿no? Cuando se tiene pareja regularmente, regularmente, la masturbación disminuye y este, no siempre es así, ¿no? Pero insisto, mientras no tengas culpa al respecto, mientras no sea doloroso, mientras no sea problemático, pues no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Voy a recibir dos preguntas más antes de desconectarme. Dos preguntas más. Pueden escribirlas tanto en Facebook como en Periscope o pueden mandárnoslas por WhatsApp. ¿No te gusta el sexo? ¿Por qué es que no te gusta el sexo, Vivian? O sea, ¿prefieres la masturbación? ¿No te gusta el sexo? Creo que ahí sí ya habría algo que preguntar, ¿no? Del por qué es esto, sí. ¿Qué es lo que no te gusta el sexo o por qué es que no te gusta el sexo? Hola, Carlos. Se acaba de conectar Carlos. ¿Quién está conectado acá en Facebook? Vamos a ver. ¡Hilda! ¿Cómo está? Besos ahí, la mesa que se encuentra aquí. ¿Ustedes saben que Hilda Mesa era mi mejor amiga desde quinto de primaria? O sea, imagínate desde quinto de primaria. Pobre de ti, Hilda, donde digas cuántos años tenemos de ser amigas. No puedes decirlo. No puedes decirlo, Hilda. No puedes decirlo. Pero desde quinto de primaria. Este, hola. A ver, ¿quién más nos hace preguntas? Ay, ¿a poco que también está Anita? Anita. No puedo ver a quienes están en el video. Anita. Amica mía, preciosa, hermosa, adivina. Muchas gracias por todo lo que haces. Eres como mi hermana. Alejandro León, ¿por qué mi mujer es muy fría? No quiere ni que la toque por dos meses. Entonces, son los momentos en que me pregunto, ¿respondo lo que pienso o respondo lo que la sexóloga dice? Te voy a responder como la sexóloga dice, que es mucho más tierna ella. Mira, pues mira, pueden ser diferentes cosas. Este, puede ser porque, no sé, después de un parto, porque tenga dolor en la relación sexual, porque tenga problemas respecto a la relación contigo. Y también te voy a decir lo que yo pienso. Porque o está enfadado contigo y tienes cosas y problemas que no has resuelto con ellas, o porque no lo hacen bien. Y entonces, muchas veces las mujeres no quieren lastimarlos y decirles, ¿sabes qué? Es que no me gusta, ¿no? Y a veces es como, no me gusta que te vengas rápido, a veces es, no me gusta que pierdas la elección, a veces es, no me gusta que nada más me usas. O sea, tú piensas que me besas, me abrazas y que ya con eso es suficiente. Y lo que hacen las mujeres, muchas veces es, mejor evitar el sexo. O sea, no lo dicen abiertamente, pero lo evitan. Entonces, hay muchas cosas, muchas cosas que poder evaluar. Antes de yo poder decirte, no es esto en particular, muchas, muchas cosas que evaluar. Pero esas son algunas de las posibilidades que pudieran ser. Definitivamente creo que... Definitivamente creo que hay muchas cosas que hay que evaluar. Primero la comunicación muy franca, decirle, a ver, ¿hay algo que pueda mejorar para que tú quisieras estar más conmigo? Dile por qué es importante para ti que ella esté contigo. Y después de esto, si no lo logran resolver, una terapia de pareja, creo que sería lo ideal. Pepe desde México nos dice que el orgasmo, creo que algo sí era el comentario, si no es que ya lo olvidé. Que un buen orgasmo te pone la pila y que te sientes súper bien al día siguiente para ir a trabajar. Te sientes para ir a trabajar, te sientes para todo. La verdad es que quien tiene una vida sexual plena se nota, se sabe, se sabe quién la tiene, como también se sabe quién no la tiene. Que un buen orgasmo te pone la pila y que te sientes... Ay, quiero ver si aquí puedo ver quiénes se meten y quiénes no se meten al Facebook, por supuesto, ¿verdad? Ay, mira, estaba viendo Marta Graciela, también compañera de la escuela de... Uy, de hace algún tiempecito, no digas cuánto tampoco, Marta, tú tampoco puedes decir de hace cuánto tiempo. Otra pregunta, algo que me nos quieran comentar. Que ya mero nos vamos, ya mero nos vamos. Otra pregunta. Si no me ponen cositas volando, yo me voy, ¿eh? Si yo no me pongo, no me ven, no veo cositas, me voy, me voy. A ponerle cositas. Si no digas, Marta, no te rías, no es broma, no es broma, no puedes decir hace cuánto tiempo. A ver, más preguntas, más comentarios, ¿qué me quieren decir? Ya no me quieren decir nada, ya me voy. ¿Me voy? ¿Me quedo? Miren, te digo. Oye, es que qué periscopo, es la onda para estar ligando. Es la onda aquí, ¿no? Eres hermosa, no sé qué, ¿te das cuenta? No, pero es la onda para estar ligando a esta hora, porque vieran. Ay, ahorita no está Leonardo de Uruguay, pero Pepe sí. Vieran que en la mañana se ponen bien groseros y bien hardcore, aparte lo que nunca entiendo es por qué me quieren andar corriendo, ya sabes. Entonces estoy en Periscope y empiezan con que, ay, adivina por quién va Trump ahorita, y si no tienes papeles y que no sé qué. Como de, por Dios, que nadie te ha dicho que Periscope es internet, pero bueno. A ver, preguntas, dudas, comentarios. O me voy, porque yo soy como el chente. Mientras esas madrecitas vuelen, yo aquí me... Oye, no había pensado eso, ¿sabes? Esas cositas que vuelan son como los aplausos para nosotros. Entonces, mientras ustedes aplaudan, yo aquí me quedo, nada más déjenme de que de hablar, porque... Pues eso, como que de hablar como loca está como de nada que ver. Mira, Elías Estrada, otro compañero de hace algún tiempo. Saludos, Elías. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pregunta? ¿Qué tienen? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué temas le venimos manejando aquí? ¿Qué duda le venimos manejando? Pues manejenos la duda al 664-123-6969, que es nuestro WhatsApp. 664-123-6969, WhatsApp. Pues no puedo decir que en cabina, porque aquí no es cabina, este es mi consultorio. Ya les decía yo que hoy estamos transmitiendo desde el consultorio. Y como estoy transmitiendo desde mi Facebook personal, es de la primera página, o sea, se está originando desde mi Facebook, pues por eso es que están apareciendo compañeros de la escuela. Pero también por acá, por Periscope, ya saben que pues aquí yo en Periscope me la paso ligando, ¿verdad? Pura gente ligando. Oigan, bueno, más bien eso creen ellos, ¿no? Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ha llegado el momento de despedirnos. El próximo viernes nos vemos a esta misma hora, a las 6.30. Les pido compartan este video para que cada día sea más la comunidad que se una. La intención de hacerlo a esta hora es que sea para todas las personas que en la mañana estaban trabajando, que no podían estarnos escuchando, pues con todo gusto para ellos. Exactamente, Pepe, es una cita, es una cita que tenemos el próximo viernes. Deberíamos acompañar esta cita como con un cafecito, ¿no? Algo así, ya sabes, rico. Marta, que iba a un viaje. Bueno, sí, estoy estudiando una maestría y estoy viajando cada mes. Cada mes estoy yendo un fin de semana a estudiar. ¡Socorro! Saludos, muchos saludos, socorro, muchos saludos a todos. Compartan el video para que otras personas lo vayan viendo. Y esto se vaya haciendo en la comunidad, donde estemos todos los días. Pepe, tú traes la botana. Me queda perfecta la idea. Me queda perfecta. Oigan, entonces, ¿qué? ¿Tenemos una cita? Pero compártelo, ¿no? Digo, para que traigas... Esto va a ser así como un party. O sea, vamos a tomar un café. Pepe va a traer la botana. Tú traete unos dos o tres amigos, ¿no? Invita a dos o tres amigos a este café para que seamos más y que podamos platicar de más cosas. Porque también me parece muy padre cuando les digo a ustedes, este... ¿Qué onda? Vamos a ayudarle a tal persona. De repente dan ideas que están muy chidas, ¿no? Como este chavo que nos dijo de que ella tiene 27, trabaja conmigo, tiene novio. ¿Cómo le hago? Y que ustedes me dieron algunas ideas. Pues a mí me encanta que también nos ayuden. Entonces, Marta dice, súper, que te vaya excelente y gracias por compartir tu sapiencia. Marta, para eso estudio, para tener más que decirles a ustedes, para tener más respuestas. Porque es que me encanta, me encanta tener más información que compartirles. Lucas, linda noche, doctora, excelente paciencia. Lucas, te debo los labios rojos. Mira, pero te voy a dar un beso, mira. Pero sí, a Lucas y a otro que tiene una foto mexicana, que no me acuerdo cómo se llama, que está aquí en Facebook, les debo los labios rojos en la semana. Prometo, prometo hacerlos para, este, para cumplir mis promesas. Porque sí me gusta cumplir mis promesas. Pero también quiero que ustedes me prometan la próxima semana traer algunos amiguitos, ¿no? Este, tráiganse algunos amiguitos. Si son solteros, mejor. Ah, no, ¿verdad? Ya. Ya vamos a hacer acá la onda. Oigan, sí es cierto. No sabían que tengo un grupo de solteros en Facebook. Este, hay muchos solteros por ahí. Y últimamente sí he pensado hacer reuniones de solteros. Es que, miren, qué bonitas me quedan las parejas. He hecho algunas parejas tan lindas y tan funcionales que, bueno. Si quieren darse de alta en el grupo, por ahí anda el grupo en Facebook. Solteros y solteras de sexo con Roberta. Que es el nombre del programa. Y que, bueno, pues vamos a llamar un poquito así este segmento. Próximo, ¿quedamos en qué? Próximo viernes. Próximo viernes, 6.30. Nos vemos aquí. Deseo que tengan un muy bonito fin. Te voy a apuntar ahí, Marta. Vas a ver que sí te voy a apuntar en ese grupo. Oigan, este, ¿qué creen? Ahorita me voy a la invasora. A la 94.5. Ahí, a música de banda rico. Este, 9 de la noche en la invasora. Y a ver si Vane y yo hacemos como todos los jueves. No, como todos los viernes. Viernes de karaoke. Entonces, ahí sí luego me quieren ver cantando. Y estresada porque Vanessa me gana las canciones. Pues eso es a las 10 de la noche. Y ahí con Vanessa Green, ¿vale? Este, sí, solteros. Necesitamos. ¡Vane! ¡Mi vida! Ya voy para allá. ¿Qué onda? Vamos a estar viernes de karaoke. Ella es Vanessa Green. Ella es locutora de La Invasora. Precisamente en este horario. Y todos los viernes estoy con ella a las 9 de la noche. No, bueno. Nos disfrutamos, disfrutamos muchísimo. Y bueno, en la noche también, este, nos ponemos a cantar, ¿verdad, Vane? Pues que Vane es, Vane es una rocolandante. Para todo tiene una canción. A mí me apúntame, José Luis. Ay, ya son muchos. Ya se me van a olvidar. A ver, mándenme un inbox. Mándenme un inbox porque si no se me olvida. O mándenme un WhatsApp. No, mejor mándenme un inbox porque es por Facebook. Va a transmitir por Peris. Ay, Pepe, es que... Haces mucha trampa. Yo no hago trampa, Vanessa. Tú, tú haces trampa, Vanessa. No, la que hace trampa es ella, de verdad. Miren, ustedes siempre me conocen bien, tranquila, bien linda, que trato yo de ser paciente, como lo dijo no sé quién. ¿Quieren verme desesperada con Vanessa? Bueno, todas las noches que hacemos noche de karaoke. Porque ella me hace muchas trampas y yo quiero ganar. Yo me quiero quedar con el disco dorado de oro y plata. Oigan, tengo que platicarles algo. Mi mamiringa me regaña porque me rasco la cabeza y dice que va a parecer que tengo piojos. Pero ¿saben qué? Es que ustedes no tienen una idea. ¿Qué placer siento yo en la cabeza? Levanten la mano todas las mujeres que les encanta estarse agarrando el cabello y que sienten rico. ¿No? O sea, creo que no soy la única mujer. Aparte, el próximo video les voy a enseñar las técnicas ideales y perfectas de cómo jalar el cabello. Porque no todo el mundo sabe jalar el cabello. Pero cuando sabes jalar el cabello, es una cosa tan placentera. Entonces, bueno, es que la verdad es como que de repente que me aburre es una forma así como de hacerme cariñitos. Entonces, por eso es como me rasco la cabeza. Pero no crean que tengo piojos, ¿no? No tengo piojos. Es solamente, diría el abuelo Freud, una forma de masturbarme en público, ¿no? Él decía eso. Yo no lo decía. Bueno, este... No, Pepe, no sé. Bueno, voy a tratar de transmitir por perisco, pero eso nos hace difícil. Mejor ya vente para Facebook. Andale, Pepe. Cáele a Facebook íntimamente con Roberta. Muchas gracias. Te estás riendo, socorro, de que me rasco la cabeza. Pero quiero decirles, hacer patente hoy que quede bien dicho. No tengo piojos. Solamente me encanta. Ja, ja. Pensé que diría, les voy a enseñar las tetas. Ay, no, no, no. ¿Cómo les voy a enseñar las tetas? Eso no se me da a mí, Vanessa. La verdad es que no se me da. O sea, las monjas me prohibieron que yo hiciera eso. Pero tampoco les hice caso. Tampoco les hice caso. O ven, ya que no estoy hablando de sexo y estoy diciendo puras burradas, ya se conectaron más. Entonces, nos vamos. Próximo viernes tenemos una cita. Ya quedamos. Cáele con nosotros y traete a dos amigos o a tres amigas. Entonces, comparte este video. Próximo viernes nos vemos aquí en esta versión de sexo con... con Roberta y en el consultorio. Y en la noche. Viernes de karaoke con Vanessa, pero en la 94.5 también estamos en la invasora. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por conectarte. Gracias por acompañarnos. De verdad hiciste esta primera transmisión muy emocionante. Es la primera. Vamos a ir aprendiendo más. Vamos a ir mejorándolas cada viernes. Pero aquí estamos todos los viernes para ti. Hasta pronto. Dale me gusta a la página. Suscríbete en Íntimamente con Roberta, en Sexo con Roberta, en todas las redes sociales. Y... Ten un bello fin de semana. Bye. Ya me siento que la quiero, Pepe. Pues es que ya casi somos de la familia. Todos los lunes, de lunes a viernes, estamos aquí en Periscope. Es que esto ya es familia. Bye. Bye.